Hola humano, bienvenido a un vídeo debate de MarginalMedia. Hoy proponemos un debate sobre la mascarilla, el cubrebocas. Como podríamos debatir sobre esto desde mil perspectivas diferentes, vamos a escoger una pregunta específica para ustedes. Luego, ustedes hacen lo de siempre, comentan sobre lo que les dé la gana. ¿Deberíamos de permitir a la gente que ya está vacunada que se quite la mascarilla? Y voy a especificar aún más. ¿Por lo menos en el exterior? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Sabemos que para muchos de quienes nos escucháis este es un debate prematuro, pues aún no tenéis acceso a la vacuna. También lo es para mí, que aún no tuve que usar una mascarilla nunca. Pero tanto a ti como a mí nos puede afectar esto. Así que vamos con el debate. ¿Mascarilla obligatoria en el exterior para los que ya están vacunados? ¿Sí o no? El primer país en levantar la obligación de llevar mascarillas en el exterior fue Israel, el pasado 18 de abril. Estados Unidos también ha levantado la obligación el pasado 27 de abril para aquellos que ya hayan completado el proceso de vacunación. En el caso de Israel, cuando tomó la decisión, más del 57% de la ciudadanía ya había completado la vacuna y más del 61% había recibido al menos una dosis de la vacuna. Cifras elevadas, pero todavía algo alejadas del 70 o 75% en el que se estima realmente la llegada a la inmunidad de rebaño. Las cifras de Estados Unidos no son tan impresionantes, por eso que levanta la obligación solo para aquellos que recibiesen las dos dosis. Pero claro, eso de ver a unos con la mascarilla puesta y a otros no puede incomodar a bastante gente. Vamos con los argumentos a favor y en contra de permitir a la gente vacunada salir sin mascarilla a la calle. Sin ánimo de yo posicionarme al respecto, he de decir que encuentro más argumentos a favor de no llevar la mascarilla al aire libre que de llevarla. El primer argumento son los estudios llevados a cabo que cada vez vienen evidenciando más la baja transmisibilidad del virus en espacios abiertos. En un estudio publicado en el Journal of Infectious Diseases, los investigadores concluyen que el riesgo de transmisión en interiores es 19 veces más altos que al exterior. Es muy improbable, por no decir imposible, caminar por la calle y contagiarnos al cruzarnos con un viandante enfermo. En Irlanda, ese ha sido el caso en el 0.1% de todos los contagios conocidos. Así que vacunado o no, por ahí ya hay un argumento claro a favor de quienes se opongan al uso de la mascarilla en el exterior. Particularizar, algo obvio, no todas las situaciones en el exterior son iguales. Las grandes multitudes al aire libre pueden representar un mayor riesgo, especialmente si hay gritos y aire estancado. Mientras que salir a pasear por una calle semivacía o por el campo y tener que llevar mascarilla es, para mucha gente, algo ridículo. Son bastantes los epidemiólogos que han pedido que se ponga fin a los mandatos de máscaras para exteriores. O al menos permitir llevar la mascarilla en el bolsillo para usarla solo en casos de estar en contacto próximo a otra persona. Otro argumento a favor de no llevar mascarilla al aire libre lo tomamos de la socióloga Zeynep Tufeksi, la misma que ahora hace un año acuñó el término teatrillo pandémico, en referencia a todas esas rutinas que pueden resultar inútiles en la lucha contra la pandemia. Ella argumentó que al exigir o normalizar las mascarillas en el exterior en todo momento, estamos enviando un mensaje equivocado, pues estamos comunicando mal sobre los factores de riesgo reales que se dan en lugares interiores, especialmente si están abarrotados y mal ventilados, con lo que hay gente que aún no sabe dónde y cómo deben aumentar su vigilancia. No parece tener mucho sentido estar todo el día ahí fuera con la mascarilla puesta para luego entrar en un restaurante mal ventilado y que todos se la quiten. Se están levantando restricciones más riesgosas desde el punto de vista epidemiológico, como esta misma de comer en interiores, mientras se mantiene la obligación de la mascarilla al aire libre. Hay quien no le encuentra sentido a esto. Más argumentos para desprenderse de la mascarilla en el exterior. La inconveniencia de llevarla puesta. Que se lo pregunten a quien tenga gafas que se le empañan, o a quien se pinte los labios, o a quien haga ejercicio, o a quien sufra de mascne, como se ha dado en llamar a la dermatitis perioral, que parece acné pero no lo es y se está volviendo más común con el uso de las mascarillas, o a quienes simplemente tengáis que aguantarla cuando llegue el verano. Hay quien argumenta que el obligarte a llevar la mascarilla puesta en el exterior es como cuando en el aeropuerto te hacen quitarte los zapatos y el cinturón antes de subirte a un avión para sentirte más seguro. No te da mayor seguridad. Es una formalidad inútil. Una pérdida de tiempo, dinero y energía. Lo que nos lleva al argumento de que limita el costo de intervenciones de salud pública en medidas más efectivas. Considerando que todos tenemos presupuestos limitados de tiempo y energía para protegernos de COVID, hay quienes argumentan que el tiempo y la energía de las personas estaría mejor empleado en otras precauciones. Que la arbitrariedad de usar mascarillas al aire libre nos afecta la confianza y la voluntad para participar en intervenciones de mucho mayor rendimiento. También hay argumentos emocionales en contra del uso de la mascarilla en el exterior. Hay quien siente pérdida de libertad al imponerle el uso de una prenda. Vulnerabilidad, ya que al llevar mascarilla hay quien cree que se está mostrando débil al mundo. Y esto es algo especialmente importante en el caso de los hombres. Y confusión, puesto que ha habido un debate científico al respecto extenso, ambivalente y la gente ya no se aclara qué es mejor y qué es peor. Y también hay argumentos económicos y medioambientales, del que ya hemos informado en un blog en nuestro sitio web marginal.tv. Las mascarillas son, en última instancia, plástico. Un plástico que estamos utilizando de orden de 450 millones de veces al día, 3 millones de cubrebocas al minuto, de los cuales solo un pequeñísimo porcentaje es reciclado. Y el coste de comprarlos. En el caso de una familia numerosa en España, ese coste anda alrededor de unos 100 euros mensuales de media. Coste influenciado por la obligatoriedad de llevarlas al aire libre. Y hasta aquí los argumentos para no llevarla en el exterior, que no han sido pocos. Si se te ocurre alguno más, comenta. Los argumentos a favor de mantener la mascarilla en el exterior, ya lo he dicho, encuentro menos, especialmente desde que han ido surgiendo esos estudios mencionados al comienzo, que han probado que el contagio en el exterior es mucho menor que en el interior. Pero algún argumento todavía hay. Las situaciones en las que es aconsejable usar mascarillas en el exterior, mencionadas por quienes están a favor por mantener su uso, ya las pueden imaginar ustedes. Interacciones sostenidas a corta distancia, especialmente si se habla, grita o canta. Lugares y situaciones de riesgo incluyen los mercados, las protestas, los conciertos al aire libre y los espacios exteriores abarrotados con poca ventilación. Precaución. Hay quienes argumentan que el mantener un uso estricto de la mascarilla es una etiqueta social ya establecida que envía un mensaje claro a toda la población. Esto no ha acabado. Vigila tu comportamiento. Respeta a los demás. Quienes quieren mantener el uso de mascarillas al aire libre para todos, incluso después de vacunados, argumentan que la práctica puede funcionar como una expresión de solidaridad con los que permanecen sin vacunar. Hay quien dice que aunque la mascarilla al aire libre ofrezca pocos beneficios para la salud pública, su uso no requiere necesariamente juicio o desánimo. Ponerse un cubrebocas en una calle vacía puede ser irracional. Pero también lo es decir Jesús, después de que alguien estornuda. Para uno, eso es un gesto virtuoso o de complicidad tribal. Para el otro, es un consuelo. El gesto nos aúna. Quienes están a favor de la obligatoriedad también tienen un argumento económico. Uno de los principios básicos en las intervenciones de salud pública es que si tienes una intervención barata y sin riesgos, es razonable aplicarla, aunque no esté muy claro si su eficacia es tan buena como nos gustaría. Este principio de precaución se aprecia perfectamente en los países asiáticos donde ya llevan mascarillas regularmente desde el brote de SARS hace casi 20 años. En otras palabras, que la mascarilla cuesta poco y cuesta poco aplicar la medida de usarla en comparación con lo que podría costarnos financieramente y en vidas humanas si algo va mal. Al menos hasta que la pandemia remita de una vez por todas. Y ya estamos tocando otro argumento a favor del uso, el de quienes dicen eso, que la mascarilla ya estaba aquí antes de la pandemia y es algo bueno. En Hong Kong, Japón y otras partes de Asia Oriental la gente las usa para protegerse y proteger a los demás durante la temporada de resfriados y gripe. Esto que estamos viviendo puede ayudar a normalizar su uso en tiempos post pandemia. Hay quien argumenta que llevar mascarilla todo el año podría cambiar los patrones de enfermedad y ayudarnos a conseguir la inmunidad a la larga. Y finalmente queda la consideración de si se permite quitar la mascarilla en el exterior a los que están vacunados y no a los que están sin vacunar, ¿cómo vamos a diferenciar a unos de los otros? Un certificado de vacunación, supongo, como el que probablemente necesitemos para coger un avión y poder viajar. Pero una cosa es mostrar el certificado en un aeropuerto o para entrar al cine y otra es tener a la policía parando por la calle a todo el que no lleve mascarilla para que le muestre el certificado. Eso también es una pérdida de tiempo, dinero y energía. Y un desgaste emocional para todos, porque iba a parecer que vivimos en un estado policial. Así que ¿qué hacemos? ¿Confiamos todos en todos para que cada uno haga lo correcto con la mascarilla? Más allá de la pregunta planteada, hay quien argumenta que habrá que seguir llevando mascarilla hasta que la enfermedad se haya controlado realmente. Y eso va más allá de la vacuna. Y también hay quien no se quiere quitar la mascarilla porque después del tiempo de pandemia tan horrible que llevamos, no va a encontrar fácil renunciar a lo que un día le dijeron que funcionaba para protegerle. Hay gente que ya está vacunada y en algunas circunstancias no quiere quitarse la mascarilla. Tu turno para debatir. ¿Mascarilla obligatoria en el exterior para los que ya están vacunados? Sí o no. Comenta. Debate. Hasta la próxima. La paz.